La actriz Aleida Núñez vive momentos de angustia, pues una expareja de ella se la vive amenazándola con revelar fotos y videos íntimos como parte de una venganza en su contra. Aunque como toda una dama no reveló la identidad del hombre que la está amenazando, Aleida dijo, en el programa de primera mano, que tiene miedo de que sus fotos y videos íntimos se puedan filtrar en la red, pues es madre y no quiere que su hijo salga lastimado con esto. Agregó que cree que el actuar de su ex fue debido a que estaba enojado por un desacuerdo. Creo que fue un momento de arrebato, una cuestión de diferencias o peleas. Por el arrebato sucedió eso, indicó la actriz, quien no detalló cómo le ha hecho para que su ex novio aún no haya publicado sus fotos íntimas, pero dijo que vive todos los días angustiada por el daño que le pudiera causar este hombre. ¡Suscríbete al canal!